5 recetas de comida para fanáticos como yo de las películas de Harry Potter Descubre tu casa de Hogwarts con estas mágicas cartas seleccionadoras de Harry Potter Gryffindor Desenrolla una masa quebrada y recorta cuatro cuadrados con ayuda de un molde Derrite chocolate blanco, divídelo en cuatro partes y tiñe cada una con los colores de las casas de Hogwarts Verde, amarillo, azul y rojo Rellena cada masa con un chocolate de color Cierra los cuadrados formando sobres y sella bien los bordes con huevo batido Coloca las cartas en el horno precalentado a 180 grados y déjalas hasta que estén doradas Crea el sello de Hogwarts con chocolate con leche Deja que se enfríe y pega uno en cada carta con más chocolate Descubre cómo preparar estas gallitas temáticas de Harry Potter con la marca Tenebrosa Land de 9 y 3 cuartos o la copa de los 3 magos Añade 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, un sobre de levadura, un huevo, una pizca de sal 50 gramos de maicena, una cucharada y media de vainilla y 200 gramos de harina Mezcla todos los ingredientes hasta que consigas una masa homogénea Envuélvela en papel film y déjala reposar en la nevera una hora Rellena con la masa el molde especial de Harry Potter con formas como los 4 escudos de las casas de Hogwarts El sombrero seleccionador o las reliquias de la muerte Hornea las galletas a 180 grados hasta que estén doradas Déjalas enfriar y desmoldalas con cuidado Rellena el mismo molde con chocolate Vuelve a colocar las galletas en su sitio Deja que el chocolate se enfríe completamente antes de volver a desmoldar Descubre cómo preparar la tarta de cumpleaños de la película Harry Potter y la piedra filosofal en versión mini Divide un bizcocho del supermercado en varios trozos y recórtalos en círculos usando un molde redondo Derrite chocolate blanco especial para fundir y tiñe con colorante alimentario de color rosa Baña completamente cada uno de los círculos de bizcocho con el chocolate rosa y deja que se enfríen en la nevera Marca los detalles de la tarta original de la película con ayuda de un palillo Y escribe feliz cumpleaños Harry con un lápiz de repostería de color verde Descubre cuáles son los ingredientes mágicos para preparar la cerveza de mantequilla de Harry Potter Derrita a fuego bajo 60 gramos de mantequilla, 80 gramos de azúcar moreno, una cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de sal, una cucharada de vainilla y 80 mililitros de nata Remueve constantemente hasta que todos los ingredientes estén bien integrados y deja enfriar la mezcla en la nevera a una hora Sirve unas cucharadas de la mezcla en una jarra, decora los bordes y vierte un refresco tipo Dr. Pepper o con sabor a vainilla Pulsa en el botón de me gusta y sígueme para más recetas mágicas de Harry Potter Descubre cómo preparar las cartas de Hogwarts de las películas de Harry Potter rellenas de jamón y queso Aplasta dos rebanadas de pan de molde y corta un rectángulo en cada una Con el pan sobrante recorta dos tiras y un círculo con un tapón de botella Unta uno de los rectángulos con tomates, polvorea un poco de orégano y añade una loncha de queso y una loncha de jamón Pinta los bordes con huevo batido, coloca el otro rectángulo encima y cierra toda la carta con un tenedor Termina con más huevo batido, ajusta las tiras en forma de sobre y cocina las cartas en la fridora de aire 10 minutos a 180 grados Marca el círculo de pan con el sello de la escuela, resalta el escudo con un soplete de cocina y pégalo con un poco de tomate